Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Así va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Se adelanta, afuera, el remate se va desviado. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable. Allí va, afuera, el arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Allí va, atajó el arquero, amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal. Allí va, gol, se pone arriba por dos. Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Así va, no te puedo creer. Engañó el arquero y la pelota se va afuera. ¡Tiró el arquero, pelota del arquero! La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo...